Yo a lo mejor soy muy aburrido en ese sentido porque la música clásica ha sido la única gran acompañante todo el tiempo de mi vida. Es decir, yo escucho otro tipo de música, me gusta otro tipo de música, ahora te contaré. Pero el recuerdo musical más pequeño que tengo es Fantasía de Disney. Por ende, pues es Paul Dukat, Tchaikovsky, Stravinsky, Beethoven, Bach, todo lo que sale en esa película, ¿no? Desde la Tocata y Fuga de Bach, porque estaba por Stokowski, pasando por la Danza de las Horas de la Yoconda, Cascanueces, Consagración de la Primavera, La Pastoral de Beethoven, La Noche en el Área de la Montaña de Mussorgsky. O sea, todo ese repertorio que está en la película de Fantasía es lo que a mí me conecta con la música de mi infancia. Y desde el punto de vista no clásico, pero que también es un clásico, Cricri. Cricri, Francisco Gabilondo Soler, que es el otro eje medular de mi infancia. La música de Cricri, que yo escuchaba de chico muchísimo, que me encantaba, que me sabía todas las canciones, me las sigo sabiendo. El primer disco que pude grabar fue con música de Cricri, justamente. Y es un disco que tuvo muchísimo éxito, con Javier Camarena cantando canciones de Cricri. Y es un compositor también al que creo que la música mexicana le debe rendir homenaje y culto muchísimo, porque ha sido la formación de muchas generaciones de músicos y de aficionados y de melómanos. ¿Quién no ha oído Cricri o quién no está familiarizado con sus canciones? Pero esa es la música de mi infancia, Cricri y Fantasía de Disney, básicamente. Y digamos, ya cuando creces, ya cuando llegas, digamos, a la secundaria, primaria, ¿cómo va evolucionando tu gusto? Se quedó ahí. Es que no, es que mira, soy director porque soy un gran melómano. O sea, yo soy director de orquesta porque la música es mi más grande hobby también. O sea, soy de esas pocas, poquísimas personas que tenemos el privilegio de dedicarnos a lo que más nos gusta, ¿no? Y entonces la música no es nada más un trabajo, que sí lo es, claro que lo es, y lo honro todos los días. Pero la música es también mi más grande afición fuera del trabajo. O sea, cuando yo no estoy trabajando, estoy viendo música. O en el coche traigo música. O cuando viajo en los audífonos, traigo música. Y no traigo música, no traigo Cabán, ni traigo Shakira, ni traigo Faye, ni traigo todo lo que oían los niños de mi escuela, que sí llegué a oír esas cosas también, pero lo que no faltaba era, pues, Beethoven, Mozart, Bach, Stravinsky, Rechmaninov, Puccini, Verdi, etc., etc., ¿no? Por ende, mi corpus de aficionado, la gran mayoría de lo que traigo en mis reproductores de música o en mis playlists, son estos autores, ¿no? Y lo que no es eso, llegó tarde a mi vida. Es decir, lo que no es música clásica, llegó hasta la prepa o después de la prepa, hasta la carrera. Y es Los Panchos, Bola de Nieve, Vicente Garrido, Los Beatles, Jazz, Fitzgerald, los discos de jazz de Thomas Kvastoff, que me parecen espectaculares. El disco de música francesa de Anne-Sophie von Oder, que me parece también espectacular. Pero como puedes ver, no me salgo de ahí y no me interesa salirme de ahí tampoco. O sea, no es que yo ponga una salsa en mi casa o una cumbia en mi casa, no, no vas a ver jamás así, jamás, jamás nunca. Ni yendo a bailar tampoco. Soy un ser, este, muy centrado en lo que le gusta, porque también es tan poco el tiempo libre que tengo, son tan contados los minutos que tengo libres, que no los voy a invertir haciendo algo que no me gusta, o oyendo algo que no me gusta, o viendo una película que no me gusta, en fin. Es tan poco el tiempo libre que tengo, que está siempre muy centrado a lo que de verdad me complementa y me hace feliz. Gracias. Gracias. Gracias.